SILENCIA Música ¡Bravo, silencio, granísimo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, gracias! ¡Dónde no es el dronel! Prefiero recorrer más profundos. En general... Venga, caballeros, por favor. Ustedes ven a hablar de todas estas pendejadas de tomar tragos y mientras están perdiendo estas hermosas hembras bailando el merete. Sólo tienes que señalarle a la lengua que más le guste y se le ensillaré para que se le salienta al monte. Muchas gracias, embajador. Pero me basto yo solito para tomar estas tortillas. Por supuesto, señor, como era mi tercera. ¡Hombre! Miren quién está aquí. El senador Agustín Cabral, cerebrito, venga a tomarse un trago con nosotros. Hasta los intelectuales se merecen un descanso. Con su permiso, excelencia. Me hace un gran honor. El cerebrito está reconstruyendo toda la trama jurídica que sostienen nuestras políticas. Nadie como él domina todas esas vainas de los deje, de las leyes, de los acuerdos comerciales, de los tratados internacionales. ¿Para cuándo las nuevas leyes en el Senado? Creo que podré tenerlas redactadas para la noche más mala. Estupendo. Así podremos calmar un poco los ánimos de radical. Y de todos esos embajadores extravillanos que últimamente se están poniendo un poco pesados con toda esa monserga de los derechos humanos. Por verdad, no es una labor amable. No se dan cuenta de que a veces para defender a la patria hay que tomar medidas, como diría yo. ¿Difíciles? Jefe, ¿le importa si le hago una acta? De todas las medidas que ha tenido que tomar para ser grande, a la patria, ¿cuál ha sido la más difícil? Los negros. Los negros. Los negros, Santiago. Se refiere a alguien en que su excelencia decidió portar todos los ánimos de invasión en Santiago. Yo me he matizado las manos de sangre con el 76, caballeros, no lo niego. Pero en todo caso siempre lo hice para pensar que los negros haitianos nos conocían. Si no fuera por mí, hoy en día la República Dominicana sería algo inexistente. Y el pequeño puñamito de supervivientes blancos había quedado al servicio de los negros, como los blancos, como los caballeros del mundo, ¿verdad? Sí, señores. La situación en aquella época fue extremadamente larga. Había miles y miles de negros haitianos, africados, en descapados, caseríos y haciendas, quitando el trabajo a los dominicanos. ¿Pero qué son los negros haitianos? Vamos a ver. ¿Bestias de caballeros? ¿Que trabajan por un plato de arroz y cuatro amichuetas? Pero hombre, por favor, si tienen un negro es más barato que tienen un perro. Yo prefiero un perro o un burro, porque el futuro, la santería y las supersticiones africanas estaban desarregando nuestra religión, la católica. También había ido extendiéndose sin que nadie hiciera nada. Y hacía falta un estatista con visión al que no le declara la mano. Bueno, ya se sabe que también querían abuterarse de nuestras mujeres. Nada trae tanto la carne negra como la carne clara. Las violaciones del origen a los hermanos de Incianos, que la de palo es publicada. Los robos y los asandos a la propiedad de Grada, si parecieron una blaga de la mosca, os quiero que arrasando con todo por las aldeas y las serpiencias. Sí, caballeros. Yo todo eso lo vi con mis propios ojos. Recorrí toda la frontera de este país a caballeros. Yo no podía tolerar que los negros de ancianos quedase en contra. Ningún patriota la habría tolerado. ¿Acaso tenía yo que permitir que los negros nos dominaran? No, caballeros. Yo soy el padre de la patria. Y a todo padre no le puede temblar la mano cuando de lo que se trata se dependerá su propio. Y fue entonces cuando dio aquella orden que salvó a nuestro país. Efectivamente, caballeros. Dio orden de que se exterminara sin contemplaciones a todos los negros haitianos que se encontraran dentro de nuestras frontera. A excepción de los que ya trabajaban en la industria de la área. A esos los necesitaban. Y no le tembló nunca la mano. Al jefe nunca le tembló la mano. No, Manuel, no le tembló la mano. Nunca. Porque solo di la orden de matar cuando era absolutamente imprescindible para el bienvenido. Si me has dicho una pregunta técnica. ¿Por qué ordenó que los mataran a machetados? Era para ahorrar municiones. No, por favor, no. ¡Qué cosas dices! Los dominicanos siempre hemos sido políticos y generosos. Nunca hemos ahorrado en nada. Y mucho menos en municiones que oa. No, lo hice para que pareciera un movimiento de respuesta interno del pueblo. No una decisión mía. Como venefactor de la paz. Así de generoso. Ese es generalísimo. Es increíble. Nunca quiere acamparar el éxito de su gestión. Bueno, ni siquiera se inmunó cuando le propusimos para el nombre de la paz. Y cuando propusimos a la prestante. ¡Dama! Para que literatura, caballeros. Lo verdaderamente importante era salvar a la patria de ser prostituida de nuevo en la historia por el ser de Tino Rafa. Y dentro de eso, ¿qué importa los cinco, diez, quince, veinte mil muertos? Si de lo que se trata es de defender a la paz. A grandes mal, grandes remedios. Pero los verdaderamente peligrosos son los enemigos de la paz. A eso sí que no hay que dejarlo sin la paz. ¿Está bien? Mientras que el enemigo de dentro esté débil y desunido. Lo que hagan del enemigo de fuera no les importa. ¡Qué chiquille los estados indígenas! ¡Qué patadilla y la urea! ¡Que nada de los vaticanos! Nada de eso no se dice. Más bien, agrupa al pueblo en torno a la zona de patria. Pero los enemigos de dentro. A la vez. A eso sí. Hay que exterminarlos como almanos de su vida. ¡Caballeros! Por favor, vamos a dejar hablar de cosas serias. Aquí hemos venido a divertirnos. Claro, que se note que su excelencia sigue llevando el ritmo a la sangre. Es usted un adorador, Manuel. Pero tengo que reconocer que yo he sido un hombre muy delicioso. Sí, sí. He tenido la suerte de estrechar entre mis brazos a las hembras más desilundantes de este país. Sin ellas yo no sería lo que soy. Nunca hubiera logrado ni uno solo de mis objetivos. Seguro que a usted, doctor Barabé, le gustaría saber cuál ha sido la más bella hembra de toda la dominicana que yo he vestido. Bueno, pues sí, si usted quiere... ¿Y usted, Manuel? ¿Usted nos gustaría saber cuál ha sido la más bella de todas las bella hembra de toda la dominicana que yo he apoyado? Cualquier mujer dominicana se sentiría orgullosa de acostarse en un rejefe y todos sus maridos se sentirían profundamente honrados. ¡Cronel! Usted se ríe porque sabe que con su esposa no hay riesgo alguno de jodienda. Pero ¿cómo es posible que se casase usted con una mujer tan fea? Por amor no fue. Pues por dinero imagino que no es poco. Le falta mucha plata para encabarse con eso. Me casé con ella para que lo definí. Esa mujer mató por mí. No sabe lo que es el mío. Y a la hora de infundar el gatillo, no titubeas ni tienes remordimientos. Sí, sí, sí. Ya sabemos que es una mujer para carne. Que sabe pajar. Que anda por ahí, con pistola. Y que acude a las salas de fuego como un puro macho. Incluso, he oído por ahí tumores que los lumanales más selectos de la ciudad de noche, tarde, le apartan muchachito. Y aún así, usted le ha hecho hijos. Eso tiene mucho mérito. Lo tiene, jefe. Esa mujer y yo estamos unidos por lo único mucho más fuerte. La sangre. Los dos tenemos las manos manchadas de sangre. Y eso une mucho más fuerte. Pero qué pera es su mujer. ¡Ahora! ¡Venga, caballeros, a bailar! ¿Lo vieron, vieron? ¡A bailar! ¡A bailar! La sangre. ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Canción! ¡Cantar! ¡Gracias! Es muy bien, es cortés, Juanito, el caminante, etiqueta negra, etiqueta roja, embajador, etiqueta roja. No tengo gusto tanto ser final. Por favor, caballero, si ustedes vengan a hablar de todas esas pendejadas de tomar fracos y mientras estar perdiendo estas hermosas hembras bailando de lejos. Solo quiere señalarme la lengua que más le guste y se le chillaré para que sea excelente la mano usted. Muchas gracias, embajador. Me rebasto yo solo para tomar esas cosas. Por supuesto, señor. No era mi intención. ¡Hombre! Miren quién acaba de llegar. El senador Agustín Cabral. Cerebrito, vengan a tomarse un trago con nosotros. Hasta los intelectuales se merecen un descanso. Con su permiso, excelencia, me hace un gran dolor. Cerebrito está reconstruyendo todo el trabajo jurídico que sostienen nuestras políticas marcas, como el dominador de las vainas de las leyes, los decretos, los tratados internacionales, los acuerdos comerciales... ¿Para cuándo las nuevas leyes en el Senado, Cerebrito? Sí, creo que podré tener la redactada para la próxima semana, Cerebrito. ¡Estupendo! Así podremos calmar un poco los ánimos del Vaticano y de todos esos embajadores extranjeros que últimamente se están poniendo un poco pesados en toda esta moncerca de los derechos humanos. Gobernar no es una vaga amable. No se da cuenta de que a veces para defender a la patria es necesario tomar medidas, como diría yo, de... Difíciles. Jefe, ¿me permite una pregunta? Ah, claro, de todas las medidas que ha tenido que tomar para hacer grande a la patria, ¿cuál ha sido la más...? Los negros. Los negros. Los negros. ¿Se refiere al día en que su excelencia decidió cortar por Rosano por la invasión haitiana? Yo me he manchado las manos de sangre por este país, caballeros, no lo mismo. Pero, en todo caso, siempre lo hice para evitar que los negros haitianos nos colonizan. Si no fuera por mí, hoy en día la República Dominicana no existiría. Y el pequeño puñanito de supervivientes blancos había quedado al servicio de los negros. Como esclavo, ya lo ven, caballeros. El mundo al revés. Sí, señores. La situación en aquella época fue extremadamente grave. Veía miles y miles de negros haitianos aficiados en descapados, caseríos y haciendas, quitando el trabajo a los dominicanos. ¿Qué son los negros haitianos? ¿Veis? Bestias de carga que trabajan por un plato de arroz y cuatro avisueras. Yo prefiero un perro o un burro, porque el vudú, la santería y las supersticiones africanas estaban desaregando nuestra religión, la católica. Y hacía falta un estadista comisión al que no le temblara la mano. Bueno, también querían aboderarse de nuestras mujeres, ya se sabe, nada atrae tanto a la carne negra como a la carne blanca. Las vivaciones de dominicanos, de haitianos, eran el patriarcal de Caballeros. Bueno, los robos y los asaltos a la propiedad privada, sí parecían una plaga de langostas que iban arrasando con todo, por las aldeas y las haciendas. Sí, caballeros, sí, sí. Yo todo eso lo vi con mis propios ojos. Recorrí toda la frontera de este país a Caballeros. Yo no podía tolerar que los negros haitianos se quedaran con mi país. Ningún patriota lo habría tolerado. ¿Acaso podía yo permitir que los negros nos dominaran? No, caballeros. Yo soy el padre de la mano. Y a todo padre. No le puede quebrar la mano cuando de lo que se trata es defender a su pueblo. Y fue entonces cuando dio aquella orden que salvó a nuestro país. Efectivamente, dio orden de exterminarse y contemplaciones a todos los negros haitianos que se encontraran dentro de nuestras fronteras. A excepción de los que ya trabajaban en la industria localera. Esos los necesitaban. Mi nombre templó nunca la mano, si es cierto. Al jefe nunca le tiembla la mano. No, Manuel. No me templó la mano. Porque solo di la orden de matar cuando era absolutamente imprescindible para el bien de mi país. Si me permite una pregunta técnica. ¿Por qué ordenó que los mataran a bachetajos? ¿Era para ahorrar munición? ¡Pero qué cosas tienes! Los dominicanos siempre hemos sido pródigos y generosos. Nunca hemos reparado en gastos y muchísimo menos en municiones. No, quiero la mano. Lo hice para que pareciera un movimiento de respuesta interno por parte del pueblo. Y no una decisión mía como en el factor de la patria. ¡Así de generoso, es generalísimo! Es increíble. Nunca tiene acaparar el éxito de su gestión. Bueno, ni siquiera se inmutó cuando le propusimos para el nombre de la patria. Ni cuando le propusimos a la prestante dama para el de literatura. ¡Caballeros! Pues, lo verdaderamente importante era salvar a la patria de ser prostituida de nuevo en la historia por ese vecino rapaz. Frente a estos, ¿qué importan 5, 10, 15, 20 mil muertos si de lo que se trata es de defender a todo el pueblo? A grandes malos, grandes enemigos. Pero los verdaderamente peligrosos son los enemigos de dentro. A eso sí que no hay que dejarles levantar la cabeza porque, mientras que el enemigo de dentro esté débil y destruido, lo que haga el enemigo de fuera no nos importa. ¡Que chillen los Estados Unidos! ¡Que la carrera! ¡Que la carrera! ¡Que la carrera! ¡Que la carrera! De eso nos hace bella. Más bien, agrupa a todo el pueblo en torno a su benefactor. Tengo a los enemigos de dentro. A ver, a esos hay que exterminarlos como alimañas que sepan. ¡Pero caballeros, por favor! Dejemos de hablar de cosas séricas. ¡Aquí hemos venido a divertirnos! Claro, claro y sí que se note que su excelencia sigue llevando al ritmo la sangre. Es usted un aborador, Manuel. Pero he de reconocer que yo he sido un hombre muy querido. He tenido la suerte de estrechar entre mis brazos a las hembras más deslumbrantes de este país. Sin ellas yo no sería lo que soy. Nunca hubiera logrado ninguno solo de mis objetivos. A usted, a lo mejor le gustaría saber cuál ha sido, de entre todas, la más bella hembra de toda la República Dominicana a las que yo me he tirado. Bueno, pues sí, Manuel. A usted sí que le gustaría saber cuál ha sido la más puta, de entre todas, las metultas hembras de toda la República Dominicana a las que yo me he follado. Cualquier mujer Dominicana se sentiría orgullosa de acostarse con el jefe y todos sus maridos se sentirían profundamente honrados. Cronel, ¿usted se ve bien? ¿Por qué saber que con su esposa no hay riesgo alguno de jodiendo? ¿Pero cómo es posible que se casara usted con una mujer tan fea? Por amor no fue de experiencia. Pues por dinero me imagino que tampoco, hace falta mucha plata para encamarse con esto. No, no sé con ella por agradecimiento. Esa mujer mató por mí. No sabe lo que es el miedo. Y a la hora de apretar el ribatillo no titubea. Ni tiene el remordimiento. Ya sabemos que es una mujer para nada. Que sabe bajarse. Que anda por ahí con pistola. Y que acude a las casas de juego como si fuera un macho. Incluso, he oído por ahí rumores de que en los lupanales más selectos de la ciudad, de noche, tarde. Que apartan muchachita. Y aún así, usted re ha hecho hijos. Eso tiene mucho menos. Lo tiene, Freccia. Estamos unidos por algo mucho más fuerte. La sangre. Los dos tenemos las manos manchadas de sal. Y eso une mucho. ¡Pero qué fea es su mujer! ¡Gloria! ¡Abrina! ¿Me han abierto? ¡Abrina! 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 ¿Qué pasa, papi? ¿Ha ocurrido algo? Nada, hija. Ha dado un pequeño cordel. Pero no te preocupes, cariño. Todo se va a suceder. ¿Qué has hecho algo malo, papi? La niña todavía es demasiado pequeña para enterarte de las otras malas. Ya tengo casi 14 años. Claro, sin mi vida, claro que sí. Estás haciendo toda una noticia. En el colegio me has dicho que te van a meter en la cáncer. ¿Es eso cierto, papá? ¿Has hecho algo malo? No, mi hija, ¿no? Y aseguro que tu padre no ha hecho nada malo. Ni siquiera sé de qué se me acusa. ¿Te acuerdas de aquella película que fuimos a ver juntos? Que al protagonista le juntan y le ejecutan sin que te casara ese por qué. Pues así me siento yo. No sé qué he podido hacer para haber contrariado al feto. En el colegio, las otras niñas me han enseñado la carta que has tenido contra mí en el periódico. Te acusan de robar y de cosas no me esperas. Pero he hablado de la tía y dice que tú eres demasiado bueno y que por eso me están enseñando contigo. Así que nadie se lo va a creer, papá. Todo el mundo sabe que tú eres un capaz de esas maldades. No sé, hija, no sé. Estas acusaciones son muy graves y por supuesto falsas. Pero puede ocurrir cualquier cosa y hay que estar preparados para todo. ¿Para qué tenemos que estar preparados? Para todo, hija. Para todo. Pueden confiscarnos esta casa y echarnos al cárcel. Pueden incluso meterme en la cárcel. No quiero asustarte, mi amor. Puede que al final todo se aclare y que no pase nada. Pero por si acaso tienes que estar preparada y tener mucho valor. ¿Por qué no lo hagas con el jefe? Él siempre te ha pedido. Si da una orden, todo se arreglará. Eso es lo malo. Él le ha pedido audiencia y ni siquiera me ha contestado. He ido al Palacio Nacional y sus ayudantes ni me saludan. Tampoco ha pedido recibirme de balajer ni ningún ministro. Nadie de la lucha de la mañana me ha convertido en un muerto en vida. Hay un auto abacado en frente de casa. Lleva ahí toda la tarde como vigilante. ¿Quiénes son? ¿Son malos, papi? ¿Cómo son hombres de Johnny Hades? El jefe de la policía política. Son gente de tres, mi cariño. Están aquí para protegerlos. Pues a mí no le dan nada a esos hombres. Me dan miedo. Urania, simple y consuelo. Tienen labores de vigilancia. Realmente tiene muchos enemigos. Son muchos los que simplemente por invidia quieren derivar al benefactor. ¿Tú no quieres derivar de verdad, papá? ¿Por qué no, papá? Claro que no. Yo toda mi vida sirviendo a tu hijo y yo con toda honestidad. Es por eso que no entiendo qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa, papá? ¿Ha ocurrido algo? Nada, hija, nada. Un pequeño problema. Pero no te preocupes, cariño. Todo se va a solucionar. ¿Te han hecho algo malo, papi? La niña todavía es demasiado pequeña para esperarte de las dos semanas de la vida, hija. Ya tengo casi 14 años. Es mi vida, claro que sí. Estás haciendo toda una jovencita. En el colegio me han dicho que te van a meter en la cárcel. ¿Es eso cierto, papá? ¿Has hecho algo malo? No, hija, no. Te aseguro que tu padre no ha hecho nada malo. Ni siquiera sé de qué se me acusa. ¿Te acuerdas de aquella película que fuimos ahora juntos? Que al protagonista la juzlan y la ejecutan sin que llegue a saberse por qué. Pues así me siento yo. No sé qué potencia hacer para encontrar yo con usted. En el colegio las otras niñas le han enseñado la carta que ha salido contra ti en el periódico. Que acusan de ropar y de cosas muy feas. Pero he hablado con la tía y dice que tú eres demasiado bueno y que por eso se están enseñando contigo. Así que nadie se lo va a creer, papá. Todo el mundo sabe que tú eres incapaz de hacer maldades. No sé, hija, no sé. Estas acusaciones son muy graves y por supuesto falsas. Pero puede ocurrir cualquier cosa y hay que estar preparados para todo. ¿Para qué tenemos que estar preparados? Para todo, hija. Pueden confiscarnos esta casa y echarnos a la calle. Pueden incluso meterme en la cárcel. No quiero asustarte, mi amor. Puede que al final todo se aclare y que no pase nada. Pero por si acaso tienes que estar preparada y tener mucho valor. ¿Por qué no andas con el jefe? Él siempre te ha querido. Si da una orden, todo se ha gritado. Eso es lo malo que le he pedido a ti en si ni siquiera me ha contestado. He ido al Palacio Nacional y sus ayudantes ni me saludan. Tampoco ha querido recibirme para ver ni ningún ministro. Nadie. De la noche a la mañana me he convertido en un muerto en vida. Hay una otra pasada en frente de casa. Lleva ahí toda la tarde como vigilante. ¿Quién es solo? ¿Sol para los padres? No, hija, ¿no? Son los hombres de John Gales. El jefe de la policía política. Son gente del régimen, cariño. Están aquí para protegerlos. Pues a mí no me gustan nada esos hombres. Me dan miedo. Me dan miedo. Un poco su obligación. Tienen labores de vigilancia. El régimen tiene muchos enemigos. Son muchos los que simplemente por envidia quieren derribar al benefactor. Pero tú no quieres derribar, ¿de verdad, papá? Claro que no, hija, claro que no. Vimos viviendo a Cujillo durante treinta años, con total honestidad. Es por eso que no entiendo qué es lo que está pasando. Son ellos. Vienen a contigo. No, no, hija, no, perdido. Gracias. Gracias.